A nuestros invitados le damos la bienvenida a cuatro figurones de la lucha libre nacional, leyendas del Pancracio y con los que vamos a recordar un poquito lo que ha sido la época del Torelo que viene este sábado en la arena López Mateos, una jaula donde ellos exponen sus máscaras, le damos la bienvenida, primero al villano cuarto, bienvenido por estar de nueva cuenta aquí con él. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. El príncipe Maya Canek, muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, espero que estemos bien esta noche. Nosotros también esperemos que estemos bien, mil máscaras, muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches querido auditorio, como siempre aquí estamos a los órdenes. Dos caras, muchísimas gracias también por estar con nosotros. Muchas gracias a TBC Deportes por esta invitación y nuevamente mi agradecimiento. Y bueno, para ubicar a la afición, lo que pasa es que este sábado hay una jaula, seguimos con esta secuencia del Requiem por una Era a través de TBC Deportes, en donde el próximo sábado en la Arena Adolfo López Mateos a las 8 de la noche, pues se van a encerrar 8 de las máximas figuras de aquella época del Teoreo de Cuatro Caminos. Pero vamos a repasar un poquito el cartel. Romano García y Dani Boy se encuentran mano a mano. Y estos serán los 8 hombres que estarán ingresando a la jaula Scorpio Villano, nuestros invitados que tenemos aquí. Y esto será al otro día, el 15 de febrero, en Tulancingo, relevos increíbles, Super Crazy, mil máscaras en contra de dos caras y Canek. Y aquí surgió la invitación para que dos caras se uniera al bando de los rudos. Exactamente, precisamente vamos a hablar de eso un poco, Canek. En la primera función del Requiem por una Era, convenciste a dos caras de estar en tu esquina, ¿qué pasó después? Mira, lo que pasa es que dos caras andan tibiamente todavía. No sabe por qué lado definirse. Ya le dije, dos caras, qué bueno que estás aquí esta noche y enfrente aquí de las cámaras de TVC Deportes. Te invito nuevamente a que te vuelvas rudo. Ese es tu camino, eso es lo que debemos de hacer. Ahorita a la gente no le importa que seas técnico dos caras. Vuelvete rudo. No quiero que te vuelvas, ni volvamos a ver el Caín y Abel como la Biblia lo dice. Pero sí, demostrarle a la gente que dos caras y Canek es una pareja explosiva. Es una pareja que ni mil máscaras ni nadie nos va a ganar. Llámese como se llame. Pues ahí está la invitación, dos caras. Pues mira, definitivamente ya son muchas, varias décadas en las cuales yo he estado luchando como profesional, no solamente en México, sino en todo el mundo. Y obviamente siempre he sido luchador técnico y la gente me ha recibido así y así me han querido. Incluso en el mismo toreo de cuatro caminos en décadas anteriores luchábamos en relevos increíbles y en ocasiones la gente se dividía, ¿verdad? Sí se dividía y pedía que yo me volviera rudo en determinados momentos. Pero regresaba nuevamente a la siguiente semana y la gente me seguía aceptando siempre como un luchador que siempre fui y lo sigo haciendo. No me arrepiento de luchar en un bando y de pareja de él. Obviamente que vamos a tratar de salir triunfadores en un encuentro en el que estemos incluso en contra de mi hermano. Han sido luchas técnicas que el mismo público aplaude, que al mismo público le gusten y el que sale ganando siempre es el público. Lo veíamos en esta foto que en alguna ocasión hicieron equipo. Mira, yo nada más quiero decir una cosa. Yo no soy de las personas que dicen que si no puedes con el enemigo, únete a él. No. Yo lo invito a él porque es un luchador de línea, de categoría. Y los dos juntos, te vuelvo a repetir, dos caras, no te vas a arrepentir. Vamos a resurgir la pareja que fuimos en sus tiempos en Japón, en el toreo. Ahora, pero ya ahora nada de tibie, de nimiedades, de andar tibios. Vuelvete rudo, dos caras. Y si al rato tú te arrepientes y quieres que yo me vuelva técnico, pues a lo mejor hablamos. Pero por este momento yo creo que lo conveniente es de que nos apoyemos tú y yo. Ahora, mil máscaras, llama mucho la atención con estas funciones del toreo cuando tuvimos la oportunidad de estar visitando las ruinas de lo que quedaba, el toreo de cuatro caminos. Y cuando se daba el regreso de Caneca a los cuadriláteros, sentenciaste en algún momento que se iban a encontrar. Y hasta el momento me parece que han quedado muy parejos esos encuentros que hemos revivido en la arena López Mateos y en distintas arenas de la República Mexicana. Pues así es y yo espero que la gente este ocho de los sábados y domingos nos oren con su presencia. Y tanto en Canepantla como en la otra ciudad donde vamos, es Tulancingo. Entonces espero que estén ahí. Pues va a haber emociones, va a estar en grande. Y yo, la verdad, nada más los oigo como dicen, que son rudos, que son litios. Yo soy luchador profesional, gladiador, me podría decir. ¿Ha sido complicado encontrarse con Dr. Wagner, encontrarse con Caneca? Pero nada, yo lucho con quien sea. Para mí yo, lo mismo de dar, no importa la estatura, el tamaño, el peso, el rumbo limpio, hombre. Yo subo a cumplir lo que soy, un luchador y siempre he sido en cualquier parte del mundo. Entonces lo hago encantado, enfrentarme a quien sea. Vamos a hablar de lo que viene este sábado en la arena López Mateos. Son ocho superestrellas los que estarán encerrados. Nuestros invitados estarán ahí presentes. Mil máscaras, Caneca, dos caras, Villano Cuarto. Además, la cabellera de Scorpio Jr., mano negra, Villano Tercero. Y también la máscara de Shuel Guerrero. Y eso es muy importante, Villano Cuarto. Últimamente, los villanos han topado con rivales muy duros como Scorpio Jr. y como Shuel Guerrero. Ahora los van a tener, lo vas a tener, Villano Cuarto, de frente a los dos, encerrados. ¿Qué es lo que esperas de esta gran batalla? Pues yo creo que va a ser una batalla bastante dura, una lucha muy difícil. Todos estamos poniendo una de las máscaras, otra de sus cabelleras. Y pues tienes que dar todo, entregarte en cuerpo y alma. Y entregarte, más que nada, enfocarte a tratar de salir vencedor. Porque si no, pues será uno de los... No quiero ser yo uno de los perdedores. Me estoy preparando para no serlo. Y pues aparte de eso, enfrentarme ahorita a Shuel Guerrero y Scorpio. Que hemos empezado a tener una rivalidad, no de ahorita. Se resurgió ahora, ¿no? Pero esa rivalidad fue desde que Shuel Guerrero pertenecía a los temerarios en el Toro de Cuatro Caminos. Y cuando Shuel y Scorpio Junior, en el Toro de Cuatro Caminos, también se dio esa rivalidad. Pues los voy a tener enfrente, pero también voy a tener enfrente a grandes luchadores, ¿no? Como Canek, mil máscaras, dos caras. A mi propio hermano, el villano tercero. A Mano Negra. Entonces, pues, ahí vamos a ver la capacidad de cada luchador. Canek, este sábado no hay compañeros, no hay aliados. Creo que ahorita de poco sirve que invites a dos caras a tu bando. Aunque en Tulancingo sí va a ser tu compañero. Pero el sábado está en juego lo más preciado que es tu máscara. Mira, el sábado yo creo que tanto dos caras, mil máscaras, villanos. Algunos piensan que porque estuve inactivo dos años, vengo de una recuperación, soy el rival más débil. Pues puede ser para ellos, pero yo siempre he estado en constante familiaridad con el gimnasio. Y yo creo que me estoy exigiendo al máximo para no ser el perdedor. Y si soy pues con gusto, te digo con orgullo, me quitaría la máscara en el centro del rim. Pero hasta ahorita no pienso ser el perdedor. Todavía pienso echarle más ganas, pienso darme a mí, exigirle más a mis rodillas para demostrar que todavía hay mucho Canek para el rato. Ya mucho la decisión, mil máscaras, se señalaba. Algo que nunca sucedió en el Torreo de Cuatro Caminos, una lucha en jaula. Y algo a lo que no estamos acostumbrados a verlos a ustedes, dentro de una jaula. Yo creo que es muy interesante, sobre todo aquí en México. Bueno, yo la hice hace muchos años en la Adena México, tuve una jaula contra Kamala. Y lo he hecho en los Estados Unidos en muchas ocasiones, en Europa y en Asia también. Entonces para mí no es ninguna novedad quedarme en la jaula. Y sobre todo voy a estar esperando a ver si quedamos él y yo al final. Va a ser muy interesante porque eso espero. No lo voy a dejar salir por nada del mundo. Espero quedarme con él hasta el final. Y pues la gente que va a estar ahí a lo mejor se puede llevar la sorpresa. Porque yo pienso desenmascarar. Es decir que a lo mejor después de tantos años podríamos ver al final en un mano a mano a mil máscaras contra Canek o a Canek contra dos caras. O a mil máscaras contra dos caras. Una combinación que siempre nos hubiera gustado ver en el Torreo o en la Arena México, en cualquier plaza del mundo. Incluso en Japón hubieran pagado mucho dinero por ver esa lucha. Pues a mí me gustaría ver y más que nada tengo la curiosidad por ver cómo sale el mil máscaras de la jaula. Él dice que va a ser el ganador, que él me va a ganar. Perfecto. Pero si me gana, me gana un rival de categoría. Pero acuérdate que ya Obregón no existe. Yo tengo pies y tengo manos y puedo defenderme todavía. No hay aliados. No hay enemigos pequeños. Obviamente que no hay enemigos pequeños en la lucha libre. Y obviamente que cualquiera puede salir y perderor y puede ser él, puede ser yo. Entonces, de una forma o de otra, en este tipo de luchas, pues estamos todos arriba del alambre y cualquiera se puede caer. Y muy fácil. Podrían ser duelos entre hermanos, ¿no? Que quedara Villano Cuarto contra Villano Tercero. O mil máscaras contra dos caras. Duelo de hermanos, lo que sí sería, pues muy extraño, ¿no? Sería una tragedia familiar. Pero el riesgo existe, ¿no? Me gustaría ver esa lucha. ¿Entre mil máscaras y dos caras? Pues es parte. Yo haciendo esas luchas, esas luchas de mil máscaras contra dos caras, no solamente se han visto aquí en México. Hemos luchado en Japón también en contra. Y la lucha siempre ha sido de agrado del público. La verdad, yo reconozco que a veces he perdido, pero también he ganado. Y es valiente reconocer cuando pierdes. Y no que no pierdes que porque me descalificaron o que pierdes bien. Hay que reconocerlo cuando pasan esos detalles, pero también reconocer cuando ganas. Yo siempre he sido triunfador. Gracias. Gracias.